¿Por qué si sufres como yo por nuestro amor pretendes ocultarlo? ¿Por qué si ya me diste toda tu pasión, mi amor, dices jodearlo? ¿Por qué me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos? ¿Y también sabes que hay un algo entre tú y yo que no podrás borrarlo? ¿Pretendes ocultarlo? ¿Por qué no podrás borrarlo? ¿Y también sabes que hay un algo entre tú y yo que no podrás borrarlo? ¿Por qué 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 no podrás borrarlo?